Bueno chavales, después de haber subido el vídeo ese a TikTok y a Youtube dos veces de todos los abdominales que tenía que hacer, al final, después de estar una semanica como diciendo lo hago, no lo hago, he decidido hacerlo, y eso, tengo que hacer 66 abdominales, si no me equivoco, pero bueno, ya lo veréis porque pondré un clip del vídeo al principio o después de este clip. Vale chavales, si bien es cierto que la idea principal era subir el vídeo de los abdominales en español y en inglés a Youtube, creo que al final, en total de ellos, no consiguieron más de 28 abdominales, entonces eso los podría hacer yo con una facilidad bastante rápida, no tendría ninguna dificultad más que me canse un poco, ¿ves? 14 más 13, 27. Nada, ninguna dificultad. Entonces, hace 3 o 4 días, se me ocurrió la idea de subirlo a TikTok. Ups. ¿Ves? Aquí este, no sé por qué, se me hizo semi-viral nada más meterme, y al final dije, bueno, pues hago caso al de TikTok y voy a hacer 66 abdominales. Este sí que me va a costar, me ha empezado a poner rojo, es normal, siempre que hago deporte me pongo rojo, no es de nervios, simplemente que, yo que sé, me fluye la sangre muy rápido. Y eso, vamos para allá. Vale, para sujetarme los pies estaré usando estas pesas de 5 kilos, que no es mucho, pero si te lo pones aquí y levantas, como que te sostiene. Bueno, pues, lo dispongo de nadie ahora mismo para lo que se va a hacer. Vale. 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 Checkpoint. Ya me están derrando calor. Por lo menos, pues, hay hasta anillas, pero yo no sé por qué yo tengo una por ahí guardada y no la he encontrado. He desayunado hace una horilla o un poco menos y estoy con la comida que me hace clup clup. Pero bueno, ya, seguimos. Pero bueno, ya, seguimos. Ya, seguimos. Ya, seguimos. Ya, seguimos. Ya, seguimos. Ya, seguimos. Te lele. Y también, ahora que estamos en mitad del video, voy a hacer algunos videos esta navidad, uno, dos o tres, ya veré, sobre cosas de la flexibilidad y un video especial que se hará cuando acabe la navidad, para empezar el curso otra vez, para toda la gente que tenga que hacer trabajo y todo eso, y no olvidéis de suscribiros por favor, porque estamos intentando llegar a los 100 suscriptores antes de que acabe la navidad, que tengo 93 suscriptores pues son solo 7 más, si este vídeo le gusta a la gente pues posiblemente consiga el reto, pero no está muy lejos, no he pedido mucho, y eso, y decidme lo que queráis en los comentarios si queréis vídeos de más retos y todo eso, pues eso, a mí me está costando mucho, ¿eh? como quieras decir yo, pero bueno, 41, 26, Dios mío 50 me voy a intentar descansar mucho porque la gente me dirá, esto es 5 trampas, ¿eh? pues sí, creo que es así 60 me voy a morir, en verdad no, o sea, me doy un poco las abdominales, pero no, podría hacer perfectamente 10 más, y es de lo que voy a hacer, para redondearla, y que no se quede un número tan feo como 66, pero 10, bueno, vamos para allá, sí, se va 70, ay, Dios mío, me muero, ya tengo abdominales, chicos hombre, algo tendrá que hacer, ¿eh? pues yo la verdad que piernas tengo algunas, pero abdominales, no es que esté gordo, pero no, no tengo abdominales y nunca he tenido por eso intentaré, también, yo qué sé, si me entra gana y lo queréis, haré una, yo qué sé, como una especie de temporadita, la cual, intentando conseguir abdominales o lo que sea durante, lo que sea, y diré día 1, día 2, día de descanso, lo que sea, eso mientras también lo compagino, hago algún vídeo de rutinas de flexiones, no sé qué, o lo que sea, preguntarme, y si no lo sé, intentaré hacer mi investigación y buscar cositas por ahí, y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, ha sido algo, al principio más como, uff, me estaba muriendo y luego no, pero bueno, muchas gracias por todo, me callo ya, porque se ha empezado, ha sido un placer, y gracias a todos los que lo habéis visto hasta el final.